Bienvenidos al programa 17 de Penalty Corner, jornada 16, quedan 6 jornadas para que finalice la Liga y ya las cosas se están poniendo muy interesantes para saber quiénes van a ser los 4 equipos que estarán en la Final Four En la Liga Iberdrola me llama la atención esa cuarta posición, donde están el Athletic y el EGAR ahí en una lucha bastante interesante yo creo que nos vamos a divertir, que aún se tienen que enfrentar, ahora están a un puntito y luego en lo que es la Liga MGS, yo estoy empezando a hacer mis cábalas para ver qué equipos van a entrar en la Final Four, Matías pero no voy a decir nada aún porque quedan 6 jornadas y veo muchas variantes así que vamos a ir viendo poco a poco cómo se desarrolla el final de la temporada y ahora vamos a empezar con el programa que también tenemos un sumario porque hay más contenidos, mira, mira Pues sí, esta semana repasaremos la decimosexta jornada de la máxima categoría nos contarán sensaciones desde Legara, el Junior y el Sanse Computense en la DHB hablaremos con el Carpesa y el Pozuelo y viajaremos a Gijón para conocer a los amigos del Club Lloberu, comenzamos Saludos amigos y amigas de Penalty Corner, hoy nos toca repasar lo que nos ha dejado la jornada 16 porque si la semana pasada teníamos a 3 equipos en lo más alto de la clasificación de la Liga Iberdrola esta semana tenemos a 2, hablamos del Club de Campo y también del Junior que ganaron este fin de semana el Polo ahora es tercero después de empatar, eso sí, a 2 puntitos del liderato donde las cosas están muy interesantes es en esa cuarta plaza donde a día de hoy está el Club de Caras pero por el retrovisor se asoma una Leti y Terraza que le pisa los talones a tan solo un puntito en la parte de abajo todo sigue igual, el Jolaceta ha vuelto a sumar y aunque es colista mantiene la ilusión por pelear por esa permanencia veamos lo que nos ha dejado la división de honor femenina Comenzamos el resumen de la Liga Iberdrola y nos vamos a Madrid para ver el partidazo de la jornada entre el Club de Campo y el Club Deportivo Terrassa donde las locales lograron un abultado triunfo por 7 a 0 Bertagulló abría la lata tras coger una bola en el borde del área y enviarla rápidamente al cajón Las catalanas aguantaron el resultado con la diferencia mínima hasta el descanso pero Begoña García ponía el 2 a 0 después de una jugada por la banda Acto seguido, Inma Sofía Honmeister aumentaba el resultado tras una bola que se elevaba en el área y terminaba adentro de la portería La V detenía una salida del Club Deportivo Terrassa en una acción que aprovecharía Belén Iglesias Llegaría así una buena combinación del club para recorrer el campo y dibujar el 5 a 0 a cargo de Blanca Pérez El partido finalizaba con un stroke de Laura Barrios y un penalty corner de María López que sentenciaba el encuentro De Madrid nos vamos a Barcelona donde el Polo y el Sanse Complutense empataron 2 a 2 Patricia Álvarez cogía una bola desde la línea 22 para superar a tres jugadoras y firmar un disparo ajustado que se colaba en la portería Delfina Guerula empataba el partido después de recibir de espaldas una bola desde el punto de stroke girar y definir por encima de la portera Dos minutos después Paula Ortiz volvía a poner en ventaja a su equipo tras transformar un stroke Pero sobre el final Sara Carmona firmaba las tablas definitivas para darle un importante punto a su equipo En Santander Elegara se impuso 1 a 3 en su visita al tenis Carola Salvatella bautizaba al Luminoso tras un bonito gol por encima de la guardameta Desde el penalty corner Carolina Azzaro igualaba el encuentro y lo gritaba con euforia Sin embargo las del Pra de Bonaire conseguirían el triunfo gracias al acierto de Marta Grau que marcó el segundo tanto y Julia Clapés que puso el tercer y definitivo gol Continuamos en Tierras Cántabras para ver la victoria del Atlético ante el Sardinero por 1 a 2 Ana Marqués abría el marcador tras aprovechar un desborde y enviar la bola a la madera Justina Paz por su parte empataba el encuentro con un disparo desde el penalty corner Pero llegaría la réplica del Atlético con un tiro directo de Julia Gómez Fantasia para llevarse los 3 puntos a Can Salas Además ese mismo fin de semana Atlético y tenis disputaron el partido que se aplazó por lluvia y que se llevarían las catalanas por 0 goles a 1 sumando otros 3 puntos que ajustaban más las cosas en la parte alta de la clasificación En Canarias el Junior logró la victoria ante el Tabo Oriente por 0 a 3 Laura Bosch tras una serie de rebotes aprovechaba un penalty corner para adelantar a su equipo Vicky Granato sacó Petróleo de una bola recuperada para enviarla a la portería con un soberbio remate Cerraba el triunfo Tere Lima tras servir y definir un penalty corner de pizarra En Donosti la Real Sociedad y el Jola Zeta empataron a dos en un partido donde Lucía Casado marcaba el primer tanto para la Real desde la bola parada Pero Cami Chávez prolongaba su racha goleadora para firmar el empate en el segundo cuarto Las donostiarras volverían a ponerse en ventaja a través de Joni Antoñana Pero otra vez el Jola pondría el empate con el gol de Uge Prado Tras la jornada 16 de la Liga Iberdrola así quedarían las cosas en la clasificación Y desde el Pla de Bonaire hablamos con Yulia Clapés Hola amigos del Penalty Corner soy Yulia Clapés del Club de Gara Y este fin de semana ganamos tres puntos muy importantes contra el tenis en Santander Un campo muy complicado Y ya estamos pensando en el próximo fin de semana que nos viene el club en casa Y tenemos muchas ganas de este partido Adiós Y atención Isabel porque ahora nos toca hablar de una Liga MGS Donde el fin de semana ha ganado el club de campo Y también el polo que sigue en lo más alto de la clasificación El Junior ha trepado la tercera posición desplazando a Legara a la cuarta plaza Y ojito porque el Sancio Complutense volvió a ganar otra vez Y además con un partidazo in extremis consiguiendo esa victoria en Canarias Que lo pone a tan solo 5 puntos de la Final Four El C de Tarraza tampoco tira la toalla Y el FC Barcelona consiguió su segunda victoria consecutiva Que puede valer una permanencia Veamos lo que pasó en la Liga MGS Arrancamos en la Liga MGS con el partidazo del fin de semana disputado en Madrid Donde el club de campo se cobró revancha de los cuartos de la Copa ante el Athletic Comenzaría ganando el equipo amarillo con un penalti córner que llevaría la firma de Kim Malgosa Sefo Basterra con un tiro directo sacudía las redes de la portería rival para poner el empate Basterra recibía este espectacular flick en el área Y asistía a Borja Lacalle que definía con estilo para poner el 2-1 Josh Van Pelt sería el encargado de anotar la tercera diana de la V empujando con el palo un rebote tras un penalti córner Sobre el final un contragolpe de los madrileños desembocaba en un disparo a placer de Quique González de Castejón Que desviaba ligeramente Basterra sobre la línea El Barcelona asumió tres puntos en su visita a Getzo Paul Comta marcó el 1-0 desde el estroc Desde el penalti córner, Jan Arendt Tomás de Neuil anotaba el empate provisional para el Jolaseta Sin embargo, un rápido contragolpe del conjunto blaugrana finalizaba con el 2-1 marcado por Sebastián Golaski El Polo se impuso a domicilio en casa de Legara Un lanzamiento directo de Bruno Ávila abría el marcador a favor del equipo Rajat Marrecasens respondía con otro fuerte remate desde el penalti córner para poner el 1-1 Pero Legara firmaba un contragolpe letal que acababa con el gol de Álex Broto Sin embargo, Recasens volvía a sacarle filo a su stick con otros dos tantos Ambos desde el penalti córner para sellar el 2-3 firmando así su hat-trick personal En San Cugat, el junior logró una victoria contundente ante el Atlético San Sebastián por 9-0 Cuatro goles de Antón Serraíma, que firmó un gran partido, encarrilaron el triunfo de los catalanes que se hicieron fuertes en casa Un triunfo en el que Arnau de Bruyne con otros tres tantos se uniría a la fiesta del gol aportando su cuota goleadora San Cortés y Oriol Salvador cerraron la goleada para el conjunto local que logró escalar a la tercera posición liguera Entretenido partido en la isla entre el Taburiente y el Sanse que se quedó en manos de los visitantes David de María Erosio estrenaba el luminoso tras un rebote Pablo Román también aprovechaba una bola rechazada por el portero para probar su fortuna de gol Tras el descanso, el Tabur recortó distancias gracias a un impecable revés de Santiago Binagui que se colaba en la escuadra Gorkaneria le daba alas a su equipo tras un disparo directo que empataba el partido Pero Manuel Rodríguez Muesman volvía a adelantar a los madrileños con otro tanto desde el penalti córner Sin embargo, cuando parecía terminar el partido, Alberto Borrás marcaba el 3-3 para los canarios que ya saboreaban el punto Pero tan solo 30 segundos después y sobre la bocina, otra vez Muesman anotaba para darle el agónico triunfo al Sanse complutense que lo celebró por todo lo alto En el Espedritses, Club Deportivo Tarrasa y Tenis volvieron a verse las caras tras los cuartos de final de la Copa Enric Miralles adelantó a los locales desde el punto de stroke Sobre el final, Pau Petsamé envió la bola a la portería vacía para cerrar el encuentro con el 2-0 definitivo para el Club Deportivo Tarrasa Veamos cómo quedaría la clasificación de la Liga MGS tras la jornada número 16 Hola amigos de Penalti córner, soy Antón Serraíma, jugador del Junior de División de Honorá Este fin de semana nos enfrentamos al Atlético San Sebastián en nuestra casa Donde pudimos llevar los 2-3 puntos en una victoria muy trabajada de todo el equipo También nos sirvió para coger buenas sensaciones de cara a este finde Que será crucial para nosotros ya que en eso enfrentaremos al Atlético de Tarrasa en su casa Un saludo para mis amigos de Penalti córner Soy David Arosio, jugador del Sanse Complutense Les quería contar un poco cómo nos fue en el último partido contra los chicos del Taburiente Fue un partido bastante duro que se nos complicó sobre todo en la segunda parte Creo, pero que por suerte pudimos arreglar en los últimos segundos del partido Ahora estamos bien con el equipo, estamos jugando bien, corriendo, defendiendo Y estamos teniendo una buena racha Queremos seguir con esta línea, este fin de tenemos un partido muy importante, muy complicado contra el Holaceta Y nada, el equipo está bien y queremos seguir remando juntos para conseguir nuestro objetivo Que es conseguir la Final Four Hablamos ahora de la categoría plata porque tenemos 6 equipos que lograron la permanencia Hablamos en categoría masculina de equipos como por ejemplo Iluro, San Cugat y también el Carpesa Y en la categoría femenina tenemos al Sanse Complutense, al San Cugat y también al Giner de los Ríos Que la próxima temporada continuará en la categoría plata del Hockey Nacional Nosotros nos vamos a Carpesa para hablar con los jugadores que consiguieron la permanencia Y a Pozuelo para hablar con las chicas que siguen soñando con el ascenso a la máxima categoría Hola amigos de Peralty Corner Somos Irene, Sofía y Paz de Club Hockey Pozuelo Y este fin de hemos ganado contra San Fernando 4-1 Las sensaciones han sido buenas, ha hecho mucho calor Pero hemos conseguido que venga gente a vernos, así que nada, muy contentas Y el fin de que viene jugamos contra Valencia que ya nos vamos a ganar Hola, soy Roberto Bayarri, jugador del Club de Hockey Carpesa División de Honor B Y el pasado fin de semana pudimos lograr nuestro objetivo Como es permanecer un año más en División de Honor B Ante un rival muy difícil como es el Línea 22 Nosotros salimos con muchas ganas, sabíamos que nos jugábamos la permanencia Y nos la jugábamos en casa Y bueno, finalmente, en un partido muy complicado Pudimos sacar el partido adelante y ganar por 4-1 Para nosotros es un sueño poder jugar otro año más en División de Honor B Ya que es nuestro objetivo, pero tampoco nos conformamos con esto Y el año que viene esperemos pelear por otras cosas y no por un descenso Bueno, un saludo para los amigos de Penalty Corner Y nos damos una vuelta ahora por Gijón Porque recordarás Isabel que hace tan solo unas semanas La selección femenina asturiana Sub-14 Se proclama campeona de España Y en parte es por el gran crecimiento que estamos viendo en el hockey asturiano Y justamente en Gijón hay un club que es muy fan de Penalty Corner Y que Isabel nos hacía llegar estas imágenes que vemos a continuación Sí, la verdad es que es muy chulo el campo Me gustaría entrenar ahí, qué entorno Sí, sí, es el Complejo Deportivo Universidad Laboral Es donde entrena justamente el Joveru Hockey Club Un club que cada día está creciendo más Están esos colegios como los Campos de Gijón El colegio también de Quintés Y el colegio Cabuenes Que lleva muchos años apostando por el hockey escolar En la parte deportiva también están creciendo muchísimo Porque pese a ser poquitos, un poquito más de 70 Se están metiendo ya en las fases sectores En una fase final también, campeonato de sala Por lo tanto es un club que sigue apostando por el hockey Desde 2014 Y que nos hace llegar también el testimonio de algunos de sus jugadores Hola, soy Glenn Álvarez Y yo, Caritana Díaz Y somos del Joveru Llevamos dos años jugando Y recientemente nos ha acogido para la selección asturiana Y hemos ganado el campeonato de España Hola, soy Asil Pastor Yo soy Martín Díaz Y llevamos diez años jugando al hockey Que es un deporte que nos apasiona Bueno, gracias al Joveru Ambos de nosotros hemos sido convocados Con la selección española Sub-16 Yo en verano para el Ocho Naciones Y así es Semana Santa Y bueno, pues es una experiencia que jamás vamos a olvidar Este fin de semana continúa la acción Porque tenemos también hockey Y el partidazo de la jornada Que volverá a ser en Madrid Con ese derbi madrileño en la Liga Iberdrola Entre el Club de Campo y el Sanse Complutense Mientras que en la Liga MGS Tendremos ese Club de Campo Egar Que por supuesto lo veremos la semana que viene Aquí, en Penalty Corner Que susto Y se te ocurra con este plan Aquí, en Penalty Corner